La Agencia de Calificación de Riesgo, Maudly, otorgó la calificación de grado de inversión internacional al Banco de Costa Rica por su desempeño y liderazgo en el mercado financiero costarricense. Maudly, con sede en Nueva York y considerada como una de las tres principales calificadores de riesgo del mundo, otorgó una evaluación de riesgo crediticio base 1 al Banco de Costa Rica. La calificación otorgada es similar a la que se le asignó al Gobierno de la República. Recibimos una calificación de riesgo que nos da lo que llaman un grado de inversión. ¿Qué significa esto? Es que el banco tiene las condiciones, tanto por su fortaleza patrimonial, su nivel de activos y su nivel de pasivos, además de eso la garantía del Estado, para poder ir a ofrecer deuda a través de bonos, similar a lo que hizo el Gobierno de la República, a los mercados internacionales, sobre todo al mercado estadounidense. El reconocimiento a la gestión del Banco de Costa Rica abre la posibilidad de oportunidades de negocio y financiamiento en condiciones favorables. Nos abre la posibilidad de entrar en los mercados internacionales con un tipo de emisión de deuda que nos interesa colocar para sustituir deuda a corto plazo que tenemos, por deuda a largo plazo, con lo cual, digamos, se aliviana la carga financiera del banco. En Costa Rica esta calificación solo la ostentan el Gobierno de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad.